Ayer me dieron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como locos cerveza con unos parceros dañándome la cabeza Borracho y con el corazón malo, caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejé entre dar fácil calle en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejé entre dar fácil calle en las garras de ella Me dieron que andabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despecho, en la lluvia en la calle sin pecho Pensando porque te fuiste mujer, que te hice yo que no vas a morir Mujer tan bella, yo con una botella me dejé entre dar fácil calle en las garras de ella Mujer tan bella, mujer tan bella, yo con una botella me dejé entre dar fácil calle en las garras de ella Ayer me dieron tus amigas, que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como locos cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejé entre dar fácil calle en las garras de ella ¿Alguien es? Just get it all in there, how do I know what I'm recording? No, it gets a lot, you think you need to be like close to the legroom, it gets a lot Nyerp I'm gonna get real close to you Oh gosh Oh right, cause now you can just like It's been facing you this whole time Wait, what? Oh Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, manda arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de libertura Mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, ¿cómo es que está dura? Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo, caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Está dura, manda arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de libertura Mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, ¿cómo es que está dura? Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Me gusta cómo vuelve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comer este bien Me gusta cómo vuelve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam La belleza retumba, da otra pa' la tumba Uno, dos, tres, vamos a ver, lele, muy aquece We're fucking up We did it, kinda We basically ran It's a girl who paralysed the car It's more than a wine Do you believe it? Do you believe it? This new wine is a terrorist It's a specialist Look what she's You guys say hi, second row Oh, that was really, um Our row, woo! Back row Alright, y'all suck Rafting I don't even know Diva no brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbu no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o bumbu no chão Quando ela joga seu bumbu no chão Chão, 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 chão Diva no chão Diva no chão Yeah, 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 yeah Uh, 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 uh Yeah Ay, baby, tu sensualidad Oh, 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 oh Me tiene algo de de la locura y esto no es casualidad Oh, 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 oh Te ves y sube la temperatura Ay, baby, tu sensualidad Oh, 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 oh Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Man, nunca mamá Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tener Ann, what's your favorite Chilean word? Pupo Pescada No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto en este mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les demos gusto Mi palabra chilea favorita, pescada ¿Qué es tu favorita chilea? Pan What's your favorite thing about chile? The boys Anne, what's your favorite thing about chile? Oh, you have an opro Nice Es verdad que ella fue una maleante en busca de mi colchón Yo no sé si cumplí las promesas que le hice por amor Tampoco sé si alguna vez yo di la talla Si entre ella yo hubo fuego, pólvora que estalla Con ella tengo un par de trucos que no fallan Cuando le canto en el oído y se desmaya Todo lo que le hago le encanta Solo escucha trap y canciones de maleante Si soy romántico ese man de ese espante Su playlist favorita en el spot y es de cancha Cuando está chile en con amigo fuma cancha Después de un par de Filipis de la revancha Ella juega en casa luego lo hace en otra cancha Tiene un novio rico y en el barrio le dan marcha Si tiene ganas, ella me llama Yo le pago un vuelo a Punta Cana Y si me ama o no me ama Solo dame tiempo pa' prender la llama Quiero un novio tuyo y vamos a vernos tú y yo Vamos de la playa pa' mi depa' el New York Yo compro de reggae porque en verde es mejor Que los demás lo pongo yo Todo lo que le hago le encanta Solo escucha trap y canciones de maleante Si soy romántico ese man de ese espante Su playlist favorita en el spot y es de cancha Cuando está chile en con amigo fuma cancha Después de un par de Filipis de la revancha Ella juega en casa luego lo hace en otra cancha Tiene un novio rico y en el barrio le dan marcha Ahorita de vernos cancha Tiene un novio como aquella Pero antes de lo que no les Chefe Quiero llevar a 가족 Quiero chapter Dile un novio como aquella Quiero llevar a cargo Quiero llevar a cargo plazo Todo lo que le hago le encanta Solo escucha trape y canciones de maleantes Si soy romántico ese man de ese espanto Su peli favorita en el spotty es de gangsta Cuando está chillin' con Amiro fuma cancha Después de un par de filipi de la revancha Ella juega en casa luego lo hace en otra cancha Tiene un novio rico y en el barrio le da marcha ¡Suscríbete al canal!